La analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Como siempre, un abrazo para todos. Encantado de estar en tu programa, Javier. Bueno, ¿qué le parece que ahora el ministro Garzón le quiere quitar los donuts a los niños? Bueno, en principio, Javier, como bien sabéis todos, este señor está inhabilitado desde el principio para ejercer este cargo, puesto que es comunista, declarado, de hecho, era miembro de Izquierda Unida, lo lideraba este partido, y simplemente llegó al cargo por un acuerdo político, porque lo impuso Podemos, y recordemos que este ministerio se dividió a raíz de esta situación, puesto que este ministerio antes era el de sanidad y consumo. ¿Qué contradicción? Que un comunista gestione 41 millones de euros o más, que es el presupuesto del ministerio, dividido ahora el de consumo. Decía que qué contradicción que un comunista gestione el ministerio de consumo, tanto en cuanto el comunismo es contrario al capitalismo y el consumo es un símbolo, uno de ellos, del capitalismo. Por tanto, la antítesis de un gestor del ministerio de consumo es un comunista y, en este caso, Garzón. En cuanto a este asunto, pues, como tú bien dices, quiere ganar notoriedad, pero yo tengo una particular teoría. Todas estas acciones que acomete tanto el ministro Garzón como los otros ministros o ministras, van todas estas acciones, van encaminadas a conseguir unos objetivos que ellos llaman sostenibles, pero que se esconde tras ellos, se esconde la famosa agenda 2023, que aunque sea una agenda global, pues, es una agenda muy particular de este gobierno socialcomunista, puesto que son los…, este gobierno que tenemos en España, pues, es el que más potencia esta agenda 2003, aunque, repito, sea global, y lo que pretenden, pues, es acabar con la democracia. Es acabar con la democracia bajo unos parámetros basados en un falso feminismo, en un falso ecologismo y todo enmascarado de un lenguaje políticamente correcto. Evidentemente, el que esté en contra de esta tendencia sociopolítica y económica, llamada Agenda 2023, pues, será arrinconado socialmente y profesionalmente. Esta agenda lo único que pretende, pues, es crear una sociedad nueva, una sociedad nueva a nivel social, con una ingeniería social muy bien diseñada, protagonizada por inmigrantes, inmigrantes ilegales, acabar sobre todo con la propiedad privada y, sobre todo, con las libertades, con las libertades. Este es un caso muy particular, es un caso que, pues, directamente entronca con la libertad, la libertad de decidir. La libertad de decidir, en este caso, si quieres tomar un alimento más saludable o no. A ellos les da igual la salud. Los objetivos que pretenden es, pues, entroncar con esta Agenda 2023 y conseguir lo que quieren con ella. Es decir, ni identidades nacionales, ni naciones, por supuesto, ni fronteras y, sobre todo, cerciorar la libertad, la libertad de las personas. En cuanto a nivel económico, pues, España es el país que, en 2020, pues, el PIB se deterioró más. En este 2021 somos la economía, pues, que menos se está recuperando y, sobre todo, tengamos en cuenta que los analistas económicos más importantes de España, que no están subvencionados ni están al servicio del gobierno, pues, ya están comentando que se está equivocando el gobierno en un 50% en las previsiones de crecimiento. Esto supone... Sin lugar a dudas, pero no solo eso, Lucio. Además de todo lo que estás contando, que es cierto, me da la impresión de que, además, Alberto Garzón lo que pretende es destruir todos los sectores económicos del país, porque cada vez que abre la boca es para perjudicar algún sector estratégico y vital de nuestra economía. Por supuesto, como tú bien has dicho, ya perjudicó al turismo, que representa, si no me equivoco, más del 12% del PIB. También perjudicó al sector cárnico, que representa, pues, alrededor del 2,5, estoy hablando de memoria, no lo sé, pero prácticamente el 2,5% del PIB. También recordemos que subió el IVA de las bebidas azucaradas, del 10% al 21%, y, sobre todo, en vez de preocuparse de la subida de la luz, que tanto criticó la mínima subida, bueno, o la subida media del gobierno del PP, culpando al PP de esa subida, pues, ahora exime al gobierno toda responsabilidad de esta gran subida de la luz. Y no solo eso, sino que cuando empezó a subir la luz, él se negó a la bajada del IVA de la luz. Este señor sí perjudica, evidentemente, a todos los sectores, pero es la impronta del comunismo. También está relacionado con lo que yo decía antes, la agenda de 2023, uno de los muchísimos objetivos que persigue, pues es, por ejemplo, que nadie tenga, que muy pocas personas tengan coche, exceptuando los políticos comunistas que supuestamente gestionarían esta agenda, que nadie coma carne, porque el sector primario, el sector de, digamos, llamémoslo del campo, pues lo quieren, lo quieren eliminar por completo, mintiéndonos con que quieren salvar a la España vaciada. Es todo mentira, porque todas las acciones que acometen es para vaciarla más todavía. Y, por supuesto, hay más sectores. Hemos dicho el sector de las bebidas energéticas, que también hubo una campaña contra las bebidas energéticas, por tacharlas de no saludables, etcétera, etcétera. Todo va encaminado a cerciorar la libertad, porque a ellos les da igual la salud. Ellos, pues, se defienden y argumentan con que hay unos parámetros saludables que determina la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y desde esta perspectiva, pues, argumentan todas las acciones que acometen. Pero hacen un daño grandísimo a muchos sectores económicos e industriales de España, y con lo que decía antes, con una economía como la que tenemos ahora y con los años que vienen, y sobre todo estos meses que vienen a partir de ahora. Así es. Eso es lo realmente preocupante. Qué cosa que hacen, cosa que deteriora nuestros sectores estratégicos, nuestra economía, y que pueda arruinar a miles y miles de familias. Don Lucio Muñoz, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted, don Javier, y muchísimas gracias al programa y un saludo para todos. Un saludo. Don Alfredo, ¿cómo lo ve usted? ¡Gracias a usted!